los 7 proyectos nuevos que han llegado dentro de Ronin en el canal los tendrán bastante bien explicados bueno y uno de los vídeos más largos era el de las odyssey porque había bastantes cositas detalladas y aparte el air drop activo que existe a la actualidad y viendo que ya había bastante potencia con lo de Ronin que es lo adicional que pasamos de tener un millón de odys como acá lo vemos en la miniatura a ser 10 millones de odys al parecer dentro del air drop porque porque hay más cantidad de usuarios gracias a Ronin repartir un millón no tendría tanto sentido como 10 que ya es un 0 más es totalmente gratis si es que sólo haces las actividades después de la web como seguir a todas estas personas y hay una versión más activa si es que quieres tener mayor cantidad de gold que requerirá principalmente de las fees también lo explicaremos no es necesario pero ahí te explicaré cómo ir leviendo el castillo cómo ir leviendo el harvest time etcétera etcétera es un conquer to win es decir que mientras más vayas leviendo más gol pasivo adquirirás y al parecer algunos bugs que también les diré cómo solucionarlos ya que la página con la red de Ronin está teniendo algunos ajustes todavía lo que tenemos que hacer es entrar al enlace que les he dejado en la descripción y nos mandará directamente al evento el conquer to earn acá esto es opcional pero les beneficiará tanto ustedes como a mí y les dejaré ahí está en la pantallita este es el código referido que puede ayudar bastante le dan a apply y acá le saldrá así para conectar simplemente hay que darle acá tener tu running wallet ahora si tú usas meta más también puedes usar meta más si tú tienes tu frase importada en meta más es mejor que uses esa pero si no la tienes importada puedes hacer como yo y el conectarte con ron lo general es que a veces pasa que te voto que hay que hacer en estas situaciones desconectarte dos veces desconectas te conectas a ustedes lo más probable es que les diga por el conectarse con x y unirse al disco también después de la segunda intento de conectada ahí tenemos que borrar el caché si es que no nos deja entrar como borrar el caché con control r bueno la página es bastante sencilla como ya les mencioné no es necesario invertir en el juego simplemente haciendo las actividades sociales ya obtendrás gold y gold pasivo ojo que para el gold pasivo y poder colectarlo ahí si necesitas algo de bnb para poder hacer las transacciones y tener para la fin la fiesta es bastante económica con tener unos 35 dolaritos dentro de la página le servirá entonces sólo con el social y aseguras algo de oro y un ingreso pasivamente de oro sin embargo para estar mucho más activo evidentemente lo que necesitarás es de alguna u otra manera enviar algo de bnb a tu cuenta si es que estás conectado con tu cuenta de ron hay tres opciones muy importantes que tienes que tener en cuenta de toda la página y algo que no les dije exactamente en la anterior tenemos la sección de upgrade esta sección para aumentar la cantidad y el colecto que ya mencioné el upgrade hará pasando nuestro nivel y aumentando la cantidad que produzcamos esto hablando del oro pasivo es decir que mientras más nivel más oro pasivo tendremos sin considerar el busteo de ahí en este más aumentaremos la cantidad de soporte es decir por ejemplo esta 120 me alcanza acá si me aumentará el máximo para que para que en ciertas horas pueda tener mayor cantidad acumulado y darle al colecto si lo dejo ya y al máximo y no le doy colecto pues no irá aumentando y a veces uno quiere sólo venir y darle un clic al día no estar cada cierto tiempo porque se llena a veces ya cuando estás leviando mucho el castillo rápido entonces dos cosas a tener en cuenta cada vez que le das subrate aumentarás la cantidad de producción y cada vez que le das a esto aumentará la cantidad máxima que te puede abarcar ojo que cada uno de estos al apretarle te saldrá una transacción de running pero esta transacción le estás firmando con el bnb que te has mandado entonces eventualmente harás bastantes bastantes firmas dentro de la chain por lo cual te digo si vas a ser totalmente pasivo con que envíes un dolarito y sólo le des colecto completamente cada vez que se llene ya está pero si vas a estar leviando bastante haciendo esto mandate unos tres cinco dolaritos para asegurar el triunfo de todas las transacciones también recordarles que el cole también firma una transacción y los chest tener en cuenta esto que los mencioné en el vídeo anterior tenemos un chest legendario y dos misterios el legendario es una vez a la semana y te da 500 de oro directo es una transacción y ya está y los misterios son tres transacciones diarias que te darán aproximadamente 33 me olvide decirles que el upgrade no sólo es firmar una transacción sino que cada vez que vas le viendo te pedirá más gold es decir que iremos reinvirtiendo lo que vamos consumiendo y el nivel máximo del upgrade es 60 según dijeron los steps ahí les estoy dejando tres códigos esto es muy adicional aparte del referido que les dará gold extra al final del airdrop contarán dos cosas cuánto oro has acumulado y en qué nivel has dejado tu desarrollo ambas cosas van de la mano ya pregunté y lo más probable es que esto dure un mes más aproximadamente incluso un poquito más no lo van a cambiar para que podamos hacer las firmas con la fee de ronning por lo menos no pronto esto lo mencioné en el vídeo anterior hay un odyssey pass este odyssey pass está bastante caro de 100 de oro por día nada más amigos nos vemos en la próxima